Se hundió la reforma laboral, pues no alcanzó el primer debate en esta legislatura. La votación en la Comisión Séptima de la Cámara no se realizó por falta de quórum. La sesión en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde debía darse el trámite al primer debate de la reforma laboral, se levantó por falta de quórum, y como este martes 20 de junio termina la legislatura, el proyecto de ley se hunde. El presidente Gustavo Petro lamentó que no se le haya dado el trámite legislativo necesario. El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron coactar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. El mandatario agregó en su cuenta de Twitter que los dueños del capital creen las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, algunos congresistas del Pacto Histórico han manifestado que el gobierno está revisando la viabilidad constitucional y legal de incorporar esta reforma en sesiones extras, pero que si no es posible están dispuestas a radicarla nuevamente el 20 de julio. Es de recordar que la reforma laboral es una de las tres reformas sociales que viene defendiendo el gobierno de Gustavo Petro, junto con la pensional y la de salud que seguirán su trámite en el Congreso. Frente a estas reformas es que se están movilizando miles de personas en las diferentes ciudades del país. La reforma laboral en específico había sido fuertemente criticada por los gremios, los centros de pensamiento y hasta el mismo Banco de la República que estableció que podría darse una pérdida de 450.000 empleos formales. La principal crítica tiene que ver con que la reforma no hace nada para promover el empleo formal y en cambio encarece mucho el empleo que ya existe.